Amigos, buenos días, es un gusto para mí saludar a nuestro amigo Gustavo Raggio. Gustavo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan, ¿todo bien? Bien, ¿vos? Bien, acá estamos, tomando un matecito. Tomando un matecito. Amargo, ¿no? Sí, amargo. Gustavo, preparando algo que si sale bien como va a salir, va a ser fantástico, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo que siempre tuve el anhelo y el pensamiento, ¿no? De poder querer lograr, primero, principal, lo hice la vez pasada en el 2019, que estuve acá también con ustedes. Sí, salió muy bien. Que salió muy lindo, que fue el hacerlo en el cine Ítalo. Y la verdad que, bueno, la verdad que fue algo lindo y, bueno, me quedó una sensación de ir por más también, ¿no es cierto? Y en este caso, bueno, en el 2020, con todo el tema de la pandemia y todo el encierro que uno tuvo, ¿no es cierto? Bueno, empecé a componer canciones y al cabo de un mes y medio, dos, tenía varias canciones escritas y con la música también. Había que mostrarlas. No, sí, pero viste que estábamos encerrados y, bueno, yo tenía la música, la letra, algunas para corregir, otras terminadas, otras a medias terminar. Y, bueno, y se me dio por empezar a leer todas las canciones sin la música, ¿viste? Leerlas, iba leyendo mientras estaba con mi mujer y me di cuenta que se iban irmanando, iban contando una historia. Entonces era un álbum, digo yo, bueno, quiero terminar esto para darle, yo ya me imaginaba todo lo que estoy tratando de preparar ahora, yo ya me lo venía imaginando en el 2020. Que quería presentar de vuelta en el cine, aparte son 10 canciones, es un álbum de 10 canciones que son completamente inéditas, son mías. A lo cual, bueno, eso lleva a que es una responsabilidad muy grande y un nerviosismo también porque con las canciones que ya están hechas por ahí está bueno. Porque sigo haciendo covers, como se dice, pero bueno, vos ya por ahí vas, agarrás un cover de un éxito que ya es éxito, entonces por ahí la gente ya lo conoce, ya le gusta. En este caso, son todas canciones nuevas. Claro, la gente no las conoce. No las conoce y la ansiedad es, obviamente que quisiera que les guste a todos, pero yo sé muy bien, desde el momento que escribí y empecé a componerla, que puede pasar. Que va a haber gente que no le va a gustar, gente que le va a gustar un poquito menos, un poquito más, a otros capaz que le va a llegar. Porque en realidad la historia del álbum este es, el álbum se llama Evolución. Bueno, esto cuenta parte de mi vida desde que empecé con todo esto, ¿no? A vivir y con la música y demás, amigos de por medio, gente que ya no está físicamente, como es el caso de mi abuelo Ángel, que bueno, yo estuve con ellos, siempre lo nombro porque es una de las personas que yo creo que siempre está empujándome de algún lugar. Bueno, hay una chacarera que habla de eso. Sí, quiero decir eso. Y bueno, esa chacarera, posiblemente capaz que vos te podés sentir identificado porque tenés un ser que hoy no está físicamente, pero vos decís, bueno, esta chacarera me lleva a eso. Entonces tiene sus cosas, tiene parte del desamor, ¿no es cierto? Que uno lo tiene en la vida, ¿no es cierto? Que no ha vivido un desamor. Claro, este quiere uno más, uno menos. Alguno le hace más temprano, otro más tarde. Pero bueno, tiene esa faceta, tiene la canción que es para mi hijo, que también, bueno, esa canción la empecé a escribir estando León en la panza. Y bueno, después, por cuestiones de que no me gustaban ciertas cosas, que se yo, la fui dejando reposar. Y la terminé cuando ya lo tenía en casa, a León. Así que bueno, la terminamos ahí, que también la tengo ahí en el álbum. Que ya está grande, León. Sí, ya ahora, bueno, imagínate, la hice en el 2020, León ya tiene dos años y medio ahora. Ya está grandecito, pero bueno. Y bueno, él tiene una participación ahí. Bueno, los invito, al que no lo vio, los invito a que lo vean los videos en YouTube, como Gustavo Raggio, el niñito, se llama la canción. Empieza con el llanto de él, porque bueno, una vez estábamos, era bien bebito, y estaba como empezando a sonreír y hacer, viste, sus gestos cuando uno es un chiquito, ¿no? Entonces agarré el teléfono y lo grabé. Y le dije a Evangelina, le digo, mirá, esto lo voy a poner en la canción. Así que la canción arranca ya con él. O sea, ya está metido en la grabación. Ya está. Ya te he metido ahí. Y bueno, y después, obviamente tiene facetas de cuando yo estuve afuera. Así que ahí, es hermoso el disco. Para escucharlo hoy, si vos escuchás canción, por lo general hoy se escucha mucho el single, viste. Y el álbum por ahí es como una cuestión. No digo que se perdió, pero es como que se está empezando, se dejó un poco de lado. Y yo se me veo antiguo, y me gusta la parte esa, de por ahí sentarte a escuchar un disco completo, viste. Pero más que nada este disco porque vos lo escuchás completo y ahí te vas a dar cuenta del significado de lo que es la evolución, para mí, por lo menos. Y capaz que si te comprometeas ahí con el disco, capaz que vos te sentís identificado también y decís, pucha, en esta canción sí me parezco, en esta no tanto. Y bueno, voy jugando con un poco de la fantasía que también tiene que estar un poco en la poesía. Y la verdad que salió algo realmente lindo, tanto a mí como a los chicos que me acompañan, que los voy a nombrar a Marquito Folmer, Claudio Cabrera y Lucas Berti, que me acompañan siempre en los escenarios. Bueno, después estuvo también en una de las grabaciones, estuve Chiquitapia, con el bajo. De ahí de Areco, estuvimos en el estudio de Iruya, de Facundo Cárdenas, que también nos estuvieron dando una mano muy grande, porque esto ya en el 2021, cuando se abrió todo, empezamos las grabaciones, las maquetas, a ver cómo iba, cómo no. Porque bueno, era un desafío para todos también, porque todos aportábamos algo sin sacar de nada, porque no teníamos un ejemplo. ¿No es cierto? Como, no sé, Chacarera para mi vuelta, ya está escrita, ya está hecha y ya tiene todo. Y entonces vos vas sacando, podés cambiar un punteo o algo, pero esto es completamente nuevo. Entonces, bueno, fuimos metiéndonos en todo ese tema también. Bien. Gustavo, vos, bueno, vos ya la gente te reconoce en la zona, pero a diferencia de los demás artistas, cada uno tiene su impronta, vos siempre sos de hacer estas cosas distintas, porque hacer un cine no es fácil, el cine es grande, si va poca gente, vos arriba del escenario te das cuenta y por ahí se te cae un poco la moral. La última vez te acompañó mucho y seguramente ahora también, pero esto la gente, no sé si sabe, que tiene un costo muy importante, que hay que bancarlo, que no es fácil, que los bolsillos hoy están la mayoría sin plata. No, es una apuesta también. Sí, 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 es una apuesta grande, muy grande al bolsillo de quien les habla, ¿no es cierto? Es así. Todos no tenemos el mismo bolsillo, obviamente que para todos está complicado. Por eso cuando surgió esta idea, yo cuando escribí el disco, yo ya sabía, ya tenía claro que quería hacerlo. No sabía cuándo ni cómo, pero lo quería hacer y bueno, doy gracias a que tengo a mi mujer, a Evange, que es una leona que está al lado mío y te digo la verdad, me apoya infinitamente, como toda la familia, tanto mi familia como la familia de ella, me dan un apoyo enorme, 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 que gracias a ellos también uno puede, ¿no es cierto? Porque si tenés a alguien que te va tirando para atrás, también vos dudás un poco. A mí me ha pasado varias veces, hasta hace poco, hasta empezar a arreglar con el cine, con las pantallas, con los videos que quiero poner y demás, que me ha pasado que por ahí estaba hablando y medio como que digo, pucha, por los bolsillos de la gente está complicado, ¿viste? Yo tengo la entrada anticipada a 1.500 pesos. Yo sé que no es caro, pero también sé que hay gente que por ahí no lo puede pagar. Y la verdad que a mí esas cosas por ahí me ponen mal porque, más allá de que esto obviamente, yo no voy a juntar plata con el cine. Yo cubro una entrada para poder sobrastar todos los gastos que tengo de alquiler, en definitiva, ¿no es cierto? Entonces, si yo pudiera y me sobrara, yo lo hago gratis porque yo quiero que la gente vea el producto que yo estoy ofreciendo. Realmente algo que esté escrito desde mí, que se inició desde cero, que ya te vuelvo a repetir, puede gustar o no, pero nadie me puede quitar que no son mías las canciones. Después pueden decir, sí, la verdad que es un desastre lo que escribiste y tenés razón, le puedo decir. Claro, claro, porque eso es el mundo también. Si nos gustara todo lo mismo, sí, sería aburrido también. Entonces, pero bueno, hoy traigo esta apuesta y me encanta tener estos desafíos. Obviamente, como decís vos, llevo un costo enorme y, bueno, la verdad que la estamos peleando para poder llegar a pagar. O sea, llegar a pagar y yo no quiero hacer plata con esto. O sea, si quisiera hacer plata directamente no lo hago al cine. No hago al cine, no hago nada. Vamos a ver qué mandar al borreo o perder. Sí, claro, exactamente. Entonces no lo hago. Pero realmente el fin de esto es que conozcan este álbum, Evolución, que la verdad que para mí es un antes y un después ya haberlo escrito, porque de muy chico me interioricé en querer escribir canciones. Y la verdad que, bueno, ahora tengo 37 años y decir, bueno, viste que todo tiene el tiempo, ¿no es cierto? Capaz que era el tiempo, me dicen en un chocón, ¿por qué no escribí este antes? Y porque quizás el tiempo era ahora. Por ahí capaz que dentro de lo que uno madura, entre comillas, hizo que yo pudiera hacer esto. Aparte, hubo una pandemia de por medio, situaciones encontradas, emociones a flor de piel, porque yo fui papá por primera vez encerrado, vamos a decir, en el 2020. Surgieron ciertas cosas, ¿no es cierto? Obviamente, por ejemplo, la ausencia, por ejemplo, de mi abuelo Ángel, en su momento, siempre me pegó mucho por una cuestión de que yo era muy, bueno, viste como los abuelos con los nietos, es especial el tema. Entonces, siempre dije, digo, tengo que escribir algo, y me salió una chacarera, la verdad que hermosa. Que es más, también estoy trabajando con, hice un proyecto con las escuelas. O sea, hice. Tengo un proyecto y quise mostrar un poco lo que es mi pueblo y donde yo nací también, porque evolución es parte de eso también, el disco. Entonces, la primera escuela que fui fue a Dugan, porque ahí es donde yo tengo toda mi esencia, toda mi raíz. Mi cuna es Dugan, porque yo me crié en Dugan, hice el jardín de infantes primaria y secundaria en Dugan. Entonces, fui, pedí permiso, hablé con la directora y demás, y mostré mis canciones, de las cuales tres ya tengo, Libre como el viento, que está en YouTube, Mar, que está en YouTube, y Niñito, que tienen sus videos. Entonces, fuimos con un profesor que se llama Matías Burgueño, creo que está viviendo en Dugan el chico, y da clases acá también. Y bueno, llevé esa propuesta y le gustó, y los chicos, chicos de 14 años, adolescentes, que también es un desafío, porque los chicos, viste, como hoy en día... Sí, escuchan otra cosa, ¿no? Sí, escuchan otra cosa, por ahí, viste, o no te escuchan cuando vuelvas a hablar. Yo fui, la verdad que me puse a hablar, y al toque, bueno, le dijeron Libre como el viento en Dugan, y hice un videíto con imagen, en cualquier momento vamos a estar subiendo algo, y cantándolo ellos también. Después, bueno, vine acá, creo que a la escuela 2, me parece que es, la que está... A 9, la que está sobre la 29 de junio. No, acá sobre la... que tiene tres pisos, yo soy medio... ¿Dónde está la 13? A la mañana, creo que... Sí, en el instituto. Ah, algo así, bueno. Y también estuve con unos chicos ahí, y la verdad que re bien. Me escucharon la historia, conté, me preguntaron por ahí cómo nacían las canciones, a lo poco que yo, yo cómo hice las mías, en realidad, porque no sé si hay un método para hacer canciones. Yo, lo mío, cómo lo escribí. Y bueno, eligieron una de las chacareras que no está todavía, vamos a decir, en YouTube, en un lado, que es como una estrella, que es la chacarera que le hice yo a mi abuelo. Y bueno, había chicos que me contaban después que le había llegado mucho la letra por una cuestión de que, como te decía, por ahí se siente identificado con algo. Y bueno, eso me sorprendió, para bien, porque ya quiere decir algo, viste, que ya le prestan una atención. Y bueno, y el fin de estar con la escuela también es mostrar un poco, como le decía a los chicos de Dugan, que por ahí uno tiene siempre piedras en el camino, que es la ley de la vida, creo yo. Dugan